¡Vámonos para el cumbión! ¡Vámonos para el cumbión! La gente está comentando La cosa se está formando Aquel compa Pantaleón ¡Vámonos para el cumbión! ¡Vámonos para el cumbión! Que ya casi son las ocho A saborear el sancocho Que da la encarnación Bebelazo y un cajón ¿Para qué queme la gente? Hay tabaco, hay agua ardiente Mujeres y mucho ron Y como una procesión Por toda la ranchería La gente va a romería Para entrar en el cumbión Se formó la cosa Aquel compa Pantaleón ¡Ay! Y la vela se está prendida ¡Vámonos para el cumbión! ¡Ay! Ponte tu pollera, Maye ¡Ay! Aquel compa Pantaleón Negra se prendió la fiesta buena ¡Vámonos para el cumbión! ¡Vámonos para el cumbión! ¡Vámonos para el cumbión! La gente está comentando La cosa se está formando Aquel compa Pantaleón ¡Vámonos para el cumbión! ¡Vámonos para el cumbión! Que ya casi son las ocho A saborear el sancocho Que da la ni encarnación De velas hay un cajón Para que queme la gente Hay tabaco, hay agua ardiente Mujeres y mucho ron Y como una procesión Por toda la ranchería La gente va en robería Para entrar en el cumbión Se formó la cosa Aquel compa Pantaleón ¡Ay! Y la vela se está prendida ¡Vámonos para el cumbión! ¡Ay! ¡Vámonos para el cumbión, Maye! Aquel compa Pantaleón ¡Lore, lore, 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 mamá! ¡Vámonos para el cumbión! ¡Sante la camisa marrón! ¡Otra vez! ¡Santa, santa! De los tejidos ¡Vámonos para el ojo! ¡Ay, hombre! ¡Lista! Voy a hacer una recorrida Por los montes de Ibagué Voy a hacer una recorrida Por los montes de Ibagué A buscar una campesina Que me han dicho que es muy linda Pero no se deja ver A buscar una campesina Que me han dicho que es muy linda Pero no se deja ver Estando ahí en la montaña Encontré la campesina Estando ahí en la montaña Encontré la campesina No hay en con que compararla Cuando mire la belleza De esa mujer tan divina No hay en con que compararla Cuando mire la belleza De esa mujer tan divina Campesina y vallareña ¿Por qué no sales de la montaña? Campesina y vallareña ¿Por qué no sales de la montaña? Para mirarte de nuevo Y llevarme tu recuerdo Pa' mi tierra provinciana Para mirarte de nuevo Y llevarme tu recuerdo Pa' mi tierra provinciana Leonel Montañez Y Frantito Alvarado Que lo llenamos ¡Ale, uva! ¡Ale, uva! ¡Ale, uva! ¡Ale, uva! César Alvarado De los caros mios ¡Ale, uva! ¡Ale, uva! ¡Ale, uva! ¡Ale, uva! Muchos esperan que llegue el viernes, otros que llegue la navidad O simplemente cualquier motivo, estamos puestos para brindar Día de rigor, solos nacionales, y a veces con anticipación Es día del santo patrón del pueblo, dos familiares y de excursión Que ya nació la nieta, salón, salón Que ya la bautizaron, salón, salón Que se casó fulano, salón, salón Que hoy es mi cumpleaños, salón, salón Salud por los amores, solo quiero Por fracasos y enganos, muchos machos, solo llevan la mitad Salud porque hace frío, por la grima, por la gruda Porque ya me voy mañana, porque acabo de llegar Pepe, salud Pepe Pepe, salud Pepe De cualquier motivo, estamos puestos para brindar Día de rigor, solos nacionales, y a veces con anticipación Es día del santo patrón del pueblo, dos familiares y de excursión Eventos deportivos, salón, salón Ganamos o perdimos, salón, salón Que ya le llegue pareja, salón, salón Que me dejo la vieja, salón, salón Salud por los amores, solo quiero Por fracasos y enganos, muchos machos, solo llevan la mitad Salud porque hace frío, por la grima y por la gruda Porque ya me voy mañana, porque acabo de llegar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Borinca, quiero cantarte y ofrecerte mi saludo Envuelta en el escudo de nuestro típico arte De nuestro típico arte Y en este mensaje darte nuestro ritmo cadencioso Sobre tu suelo glorioso Te deja mi canto ardiente por cada bórico ausente Un abrazo cariñoso, un abrazo cariñoso Ay, Puerto Rico, linda perra de los mares Ay, Puerto Rico, linda perra de los mares Por tus hijos cariñoso, te van mis versos mejores Tierra de compositores y de cantantes famosos Y de cantantes famosos Sus poemas más hermosos Pedro Flores te brindó Daniel Santos te cantó Su música albibarada Y su voz clara y mimada Te obsequió Bobby Capó Te obsequió Bobby Capó Ay, Puerto Rico, linda perra de los mares 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 Arriba, jibarito Es el rey como suena Música 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 Me dices Mercedes Me dices Mercedes Me dices Mercedes Que tú eres persona buena Que tengo la virtud de conocerte Mercedes Te digo Mercedes Vámonos pa' Cartagena Negro no me voy contigo Eso me da mucha pena Porque tu vida es ajena Porque tu vida es ajena Y hombre De tu mujer y tus hijos Porque tu vida es ajena Y hombre De tu mujer y tus hijos Música Música Soy un bachiller Para ti no es nada Yo tengo experiencia Mercedes Soy profesor Y por elogiarte por ti soy compositor Y por elogiarte por ti soy compositor Ya verás Mercedes Tienes vida asegurada Mucho puedo ser amada No me lo sigas diciendo No me entrego ni me vendo Ay negro Del rancho salgo casada No me entrego ni me vendo Ay negro Del rancho salgo casada Música Salito José Carrillo Y Jaime Rubiel La gente que manda en México Música Música Te brindo Mercedes la oportunidad De pasear en coches las costas del Mar Caribe Te brindo Mercedes la oportunidad De pasear en coches las costas del Mar Caribe La popa, la boquilla yo te llevo a conocer Para la luna y miel llegamos al Hotel Caribe Ayer dijiste te quiero Hoy me pides que te olvides Después que matas el tigre, ay hombre Te sales huyendo al cuero Después que matas el tigre, ay hombre Te sales huyendo al cuero Adolfo Pacheco, Paz Habana ¡Oye! 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 El tumbao que aquí te canto Yo lo inspiré pensando en ti El tumbao que aquí te canto Yo lo inspiré pensando en ti Para que baile todo el mundo Y sean feliz gozando aquí Y sean feliz gozando aquí Para Cali Para Cali Que lo goce Dice Es un ritmo sabrosito Que dejaré cuando yo muera Es un ritmo sabrosito Es un ritmo sabrosito Vamos a gozar Vamos a gozar Baila, baila Bailen todos Y tumbao Vamos a gozar Bailen todos Y tumbao Vamos a gozar Vamos a gozar Bailen todos Bailen todos Y tumbao Vamos a gozar Sabroso Quince ¡Hermano mío! ¡Muchas felicidades! Mira ya tú ves Llegaron las navidades Y les deseamos Mil felicidades Mira ya tú ves Llegaron las navidades Y les deseamos Mil felicidades ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo el sabor! ¡Ajá! La víspera de año nuevo Estando la noche serena La víspera de año nuevo Estando la noche serena Mi familia quedó con duelo Yo gozando a mis morenas Mi familia quedó con duelo Yo gozando a mis morenas ¡Feliz año nuevo! ¡A mis compadres! Edir y Juancho López ¡Ay, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva Una burra negra Una yegua blanca Y una buena suegra Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas ¡Gracias! ¡Navida! Aquella viejita que tanto adoré ¡Navida! Mi madre del alma que no olvidaré ¡Gracias! 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 Mientras diciembre transcurre lentamente yo estoy aquí en la cárcel pagando una condena y allí en la calle la gente está esperando la fiesta de la caña y también la nochebuena arrepentido de todos mis pecados la paso yo en el patio pensando en mi condena rogando al cielo me tenga compasión se apiade de mi vida y la de todos los penados quiero mi libertad señor juez antes de navidad sáqueme de aquí yo quiero mi libertad señor juez antes de navidad sáqueme de aquí porque la fiesta de la caña la quiero vivir porque la fiesta de la caña la quiero vivir para los presos no hay aguinaldo para los presos no hay navidad por eso pasan todito el día solo pensando en su libertad ay quiero mi libertad señor juez antes de navidad sáqueme de aquí yo pido mi libertad señor juez antes de navidad sáqueme de aquí porque la fiesta de la caña la quiero vivir porque la fiesta de la caña la quiero vivir la quiero vivir yo la quiero vivir la quiero vivir que yo quiero gozar la quiero vivir ay minerva vamos quiero ser el aire que respiras ser el ave de tu nido ser la luz que te ilumina quiero ser la fuente cristalina donde bañas tu piel fina ser tu sombra y tu vestido quiero en todo instante estar contigo prenderme de tu sentido y ser dueño de tu pensar quiero que unamos nuestras personas y hacer de ellas una sola para toda la eternidad quiero ser tu realidad y tus sueños también quiero ser tu anochecer y tu bello despertar quiero ver la aurora en tu lecho y el día hasta que la luna aparezca quiero dormirte entre mi pecho y toda la noche sentirte cerca quiero ver la aurora en tu lecho y el día hasta que la luna aparezca quiero dormirte entre mi pecho y toda la noche sentirte cerca y este es el sentimiento de Leslie Amena y Rogerio Alvarado y todo el día hasta que la luna aparezca y el día hasta que la luna... y todo el día hasta que la luna aparezca El preludio de tu alegría ser la sangre de tus penas Quiero que seas la ovejita tierna que de amar Como esta tierra que nos vio no ser un día Quiero por tus ojos ver el día, por tu alma ver la mía Por tu boca hablar mi amor Quiero para ti negra querida, lo más lindo de la vida Reina de mi corazón Quiero que siempre los dos luchemos hasta el final Que el resultado será el que nos disponga a Dios El primer capullo en tu primavera, la primer gota en tu invierno La bonanza de tus tormentos siempre seré para ti mi negra El primer capullo en tu primavera, la primer gota en tu invierno La bonanza de tus tormentos siempre seré para ti mi negra Leito y del Carmen El sentimiento de tu poeta ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Mi corazón está sufriendo amargamente Mi corazón no deja de llorar Mi corazón está sufriendo amargamente Mi corazón no deja de llorar Porque el amor que yo tenía me ha dejado Se ha ido lejos y no quiere regresar Porque el amor que yo tenía me ha dejado Se ha ido lejos y no quiere regresar Yo lo quería con el alma y lo adoraba Y le entregué todito mi querer Nunca en la vida podré querer a otro Si acaso vuelve yo lo perdonaré Yo no puedo soportar esta agonía Vuelve mi vida, vuelve por favor ¿Cómo puedo ser feliz si no lo veo? Ven a mis brazos que reclaman tu calor Y si acaso tú me olvidas y no vuelves Y si acaso tú me olvidas y no vuelves Y si acaso tú me olvidas y no vuelves Y amor mío yo moriré de amor Vaya corazóncito Mi corazón está sufriendo amargamente Mi corazón no deja de llorar Mi corazón está sufriendo amargamente Mi corazón no deja de llorar Porque el amor que yo tenía me ha dejado Se ha ido lejos y no quiere regresar Porque el amor que yo tenía me ha dejado Se ha ido lejos y no quiere regresar Yo lo quería con el alma y lo adoraba Y le entregué todito mi querer Yo lo quería con el alma y lo adoraba Y le entregué todito mi querer Nunca en la vida podré querer a otro Si acaso vuelve yo lo perdonaré Yo no puedo soportar esta agonía Vuelve mi vida, vuelve por favor ¿Cómo puedo ser feliz si no lo veo? Ven a mis brazos que reclaman tu calor Y si acaso tú me olvidas y no vuelves Y amor mío yo moriré de amor Y si acaso tú me olvidas y no vuelves Y amor mío yo moriré de amor Y si acaso tú me olvidas y no vuelves Y si acaso tú me olvidas y no vuelves Y si acaso tú me olvidas y no vuelves Y si acaso tú me olvidas y no vuelves Y si acaso tú me olvidas y no vuelves Hoy gritan por todas partes que yo soy, el cobarde de mi pueblo Y me critica la gente porque estoy, siendo prensa del engaño Además ya no me tienen compasión, todos me han abandonado Pero como yo tengo un valor, tan grande como la luz del sol Con mi dolor, solo batallo, con mi dolor, solo batallo Mis amigos se han vuelto burlones, casi siempre me tratan de idioma Porque yo no tengo pantalones pa' dejarla a ella y conseguirme otra Porque yo no tengo pantalones pa' dejarla a ella y conseguirme otra Doctor Edgar Ferruccio Padilla, es mi amigo Pedro Coñe Los del pueblo creen que tienen la razón, porque ven que no hago nada Dicen que soy un cobarde borración, y que nada me interesa Como ven que me divierto con el ron, creen que es fácil olvidarla Pero no piensan en mi dolor, sin manera de lograr su amor Y sin valor para dejarla, y sin valor para dejarla Lo que pasa es que yo me hago fuerte, y hago creer que no me está doliendo Y me río delante de la gente, pero internamente ya me estoy muriendo Y me río delante de la gente, pero internamente ya me estoy muriendo No he podido todavía saber por qué Soy el cobarde del pueblo Porque tenía que ser yo y que iba a sufrir Todo el resto de mis días Yo no le hago mal a nadie y para mí Hay más penas que alegría Me he pensado que si sigo así Me tendré que desterrar de aquí Tal vez así, te olvidaría Tal vez así, te olvidaría Si me marcho y no puedo tampoco Me tendré que enloquecer de vera Pero sé que si me vuelvo loco Este mami será solo buscarla a ella Pero sé que si me vuelvo loco Este mami será solo buscarla a ella Camilo Olive, el San Marquero Sensacional ¡Gubia! ¡Gubia! Bailando hasta amanecer Bailando hasta amanecer Ay, con la vela prendida A repicar del tambor A repicar del tambor Y esa bella melodía Con mi negra guapirreando Sírvame un trago de ron Al son de la guacharaca Ay, que sigas parrando Ay, prendanme las velas Que esta cumbia bailo yo Ay, negra, mueve tu cadera Que esta cumbia bailo yo Ay, Teresa, mueve tu pollera Que esta cumbia bailo yo Ay, vamos pa' la rueda Que esta cumbia bailo yo Oye, la cumbia Se baila Colombia, hombre Oye, Pepe Con mi mochila terciar Con mi mochila terciar Mi sabalga y mi sombrero Ay, negra, muévete más Ay, negra, muévete más Que esta cumbia bailo yo Ay, toque ese llalador Que esa cumbia te acandela Por eso la bailo yo Los invito pa' la rueda Ay, prendanme las velas Que esta cumbia bailo yo Ay, negra, mueve tu cadera Que esta cumbia bailo yo Ay, Teresa, mueve tu pollera Que esta cumbia bailo yo Ay, vamos pa' la rueda Que esta cumbia bailo yo Ay, negra, mueve tu cadera Que esta cumbia bailo yo Que esta cumbia bailo yo Ay, Teresa, mueve tu pollera Que esta cumbia bailo yo Ay, vamos pa' la rueda Que esta cumbia bailo yo Vaya que se va la cumbia ¡Cumbia! Ay, Teresa, mueve tu cadera Si quieres partir, di mi compañía Si quieres partir, di mi compañía Yo me vengo a despedir, adiós moredita mía Yo me vengo a despedir, adiós moredita mía Si tú te retiras, corazón, vendrán los motivos y la razón Si tú te retiras, corazón, vendrán los motivos y la razón Camina, mamá Yo nunca creí que renunciaría Yo nunca creí que renunciaría Que todo era para mí, era lo que yo creía Que todo era para mí, era lo que yo creía Si tú te retiras, corazón, vendrán los motivos y la razón Si tú te retiras, corazón, vendrán los motivos y la razón Si el tiempo te guía, o se da mejor Si el tiempo te guía, o se da mejor Que te vaya bien, mi amor Que yo cogeré otra vía Que te vaya bien, mi amor Que yo cogeré otra vía Si tú te decides, corazón, vendrán los motivos y la razón Si tú te decides, corazón, vendrán los motivos y la razón ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, niña linda! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!